Un hombre fue asesinado a balazos este lunes alrededor de las 3 de la tarde frente a la secundaria técnica Hermenegildo Galeana en Papanoa, Guerrero. Según testigos oculares, el atacante le disparó varias veces y huyó del lugar. La víctima, cuya identidad se desconoce, quedó tendida a unos metros de la puerta principal del plantel educativo. El homicidio provocó la movilización de elementos de la policía del estado, quienes acordonaron el área y esperaron la llegada de las autoridades periciales para realizar el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y la identidad del agresor. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero es el tercer estado con más homicidios dolosos en el país, con 1.857 casos registrados de enero a noviembre de 2023. ¡Gracias!